Hola criptomigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre rango de los $28,600 a los $29,200. Nuevamente el precio baja de los $29,000 y por ahora nuevamente los compradores muestran interés y defienden esa zona importante de los $29,000. Esta semana se desarrollan dos cosas muy importantes. La primera, el reporte de la inflación en los Estados Unidos, que el día miércoles va a afectar, inclusive con anterioridad, notoriamente a los mercados de riesgo y por supuesto al precio de Bitcoin. Ya vamos a profundizar. Y la segunda, esta semana debe haber un pronunciamiento en torno al ETF, al contado de ARK. Ojo, que eso también tiene mucho impacto sobre el precio de Bitcoin. Sabemos que el tercer trimestre es negativo, entre comillas, para el precio de Bitcoin. Con lo que tenemos en el panorama. En este video les voy a ahondar sobre el tema de MTGOX, de cuántas ventas han realizado y por qué ese movimiento es tan relevante para el precio de Bitcoin. Pero a eso se le suma que la salud de la industria no mejora. Más demandas contra servicios, contra sus directores ejecutivos. Y adicional a eso, para encimarle, bueno, ahora una pelea entre CZ, el estafador de Justin y Paolo, el de Tether. Ojo con lo que están insinuando y con la situación que se puede desarrollar al respecto con las stablecoin principalmente. Intentan hacernos utilizar True SD. Ya hablé, no es recomendable. Muchas falencias en torno a su respaldo. Quedémonos mejor con Tether. Para mí sería mejor opción que obviamente True SD. Ahora, respecto al intercambio de Huoy. Ojo con esos datos que están pasando en este momento. Que Justin dice, no se preocupen, pero él saca su dinero del intercambio. Entonces, el gráfico semanal del precio de Bitcoin nos está mostrando cómo esta semana inicia rojo. Y hemos venido hablando que tal vez esta sea la semana en que vayamos a testear la línea tendencial alcista de 2023, que es esa línea azul. El por qué ya lo vamos a hablar, pero el rango sería alrededor de los 28 mil o inclusive abajo de ese nivel momentáneamente. Si nosotros observamos el primer impulso alcista durante este año importante, lo da en la segunda semana de enero. Después de ello pasaron ocho semanas para ir a tocar esta línea tendencial. Vino el siguiente movimiento alcista importante en marzo. Después de ello pasaron más de 10 semanas para ir a testear nuevamente este nivel abajo de los 25 mil dólares. Y lo que hemos tenido en junio es que se dio el otro movimiento alcista importante y desde entonces, como podemos apreciar, llevamos 7 semanas. Veremos si realmente esta es la semana de testeo, acuerdo a lo que les voy a situar a continuación. Durante esta semana van a ocurrir dos cosas muy relevantes. La primera, el reporte de la inflación en los Estados Unidos, el cual se dará este miércoles y el mercado ya ha descontado que si es de un 3.3 no pasarán mayores cosas. Si vemos un número mayor a eso, será de retroceso para los mercados de riesgo y para Bitcoin. Y ver un número menor, pues obviamente será lo contrario, alcista. El problema no es tanto con este reporte, sino lo que se espera para los próximos meses, que es precisamente un repunte en el tema del IPC. En el canal veníamos diciendo que lo que teníamos anteriormente era conveniente para los mercados de riesgo. Y así sucedió con un IPC que continuamente ha bajado durante los últimos 12 meses. Pero de momento, debido a cómo se lee, se viene un estancamiento. El problema de eso es que puede conllevar a que el 20 de septiembre, que es cuando se realiza la próxima reunión del FOM, pues suban el costo del dinero en los Estados Unidos y con ello se restrinja el dinero que se va a los mercados especulativos. Allí encajamos inclusive a Bitcoin desde el lado inversionista. La segunda situación importante que se puede presentar esta semana es que la SEC dé una respuesta al tema del ETF al contado en los Estados Unidos. Tiene hasta el 13 de agosto, pero ese día cae domingo, que quiere decir que ese pronunciamiento seguramente se dé de aquí al viernes. En donde nos pueden decir que se aprueba, se niega o se aplaza el ETF al contado. Yo me ubico del lado de que aquí va a ser aplazado. Pero nos pueden sorprender con dos cosas. La primera, con que lo autoricen, lo cual sería muy alcista para el precio y nos sacaría de este rango donde nos encontramos y tal vez de ese testeo tendencial. Y por el otro lado, pues está también que lo nieguen, lo cual inclusive nos llevaría más bien a perder la tendencia alcista que traemos de forma temporal. Ojo con esos dos caminos. Vuelvo y repito, yo me inclino porque lo van a aplazar. Ahora, veremos qué ocurre, pero este es un hito al cual debemos estar muy atentos durante la semana. Por otro lado, hemos venido citando que el peor trimestre durante 2023 para el precio de Bitcoin, pues va a ser el tercero, que por ahora lleva un retroceso del 4.86%. Si vamos a mirar esto de forma mensual, pues vemos que julio cerró con una corrección del 4%, bueno y por ahora agosto va en sentido correctivo. Adicional a ello, yo les he venido diciendo que debido al tema ETF, pues yo ya no espero un tercer trimestre tan correctivo como lo hacía a principio de año cuando decía o insinuaba que se podía hacer el peor trimestre durante 2023. Espero que ese retroceso sea suavizado por los compradores que estamos pendientes del ETF. Pero también sé que hay una presión bajista en torno a la salud de la industria, que ya vamos a repasar algo de ello, pero también principalmente a que en este trimestre pueden iniciarse las ventas de parte de estos Bitcoin de MTGOX. Obviamente este retroceso que podemos estar experimentando en primera instancia hacia la línea tendencial y veremos qué tan mal ubicados nos coge el inicio de esas ventas de Bitcoin. Pero obviamente para mí eso es sinónimo de oportunidad. Para quienes están esperando que se apruebe un ETF, con ello nos lleve a ver precios arriba por lo menos de los 40 mil dólares para el primer trimestre de 2024. Y ese precio lo estoy dando bastante conservador. Después de ello ya hemos hablado que yo espero una corrección hacia el halving, un movimiento lateral. Y en los próximos meses después del halving, ya el efecto post-halving realmente nos lleve hacia máximos, tal vez a principios de 2025. Pero por ahora me enfoco donde nos encontramos, tercer trimestre del año y el camino hacia el halving, que es lo importante de rescatar de eso. En este momento faltan alrededor de 250 días para el próximo halving, que es lo que se observa en rectángulo rojo. Este sector de acá, por lo que se nos viene en el corto plazo, esperamos algo de corrección, pero también un movimiento alcista a medida que se desarrollen noticias positivas del ETF. ¿Qué ha pasado en los periodos anteriores antes del halving, faltando 250 días? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en 2020, que hubo algo de retroceso e inclusive vino el cisne negro del COVID que agudizó ese retroceso, pero fue en general lateral y retroceso. En el halving de 2016, ¿qué vimos anterior a ello? Bueno, precisamente, algo lateral y después un movimiento alcista significativo. En esta ocasión es un escenario diferente, pero hago hincapié aquí porque sé que muchas personas van a dejar pasar por alto esta oportunidad, esperando tal vez otra vez los 9 mil, los 6 mil dólares, precios abajo de los 20 mil. Cuidado con dejar pasar esta oportunidad si es que tienes una perspectiva alcista similar a la mía a mediano plazo. Desafortunadamente, en muchas personas reina la cultura del corto plazo y no la del mediano y largo plazo, que es donde realmente nos hacemos partícipes de la transferencia de riqueza que por ahora permite Bitcoin. Aquí yo te hago una pregunta y te la resuelvo. ¿Qué hubiese pasado si hubieses comprado Bitcoin hace 5, 4, 3, 2 y un año? Hoy el precio de Bitcoin está muy cerca a los 29 mil dólares. Hace un año estaba en los 23 mil 200 dólares. Hace dos años en los 44 mil 700. Hace tres años en los 11 mil 700. Hace cuatro en los 10 mil 400. Y hace cinco en el 2018 en los 6 mil 300 dólares. Hay muchas personas que tenemos Bitcoin comprados de estos años y es el largo plazo el que nos permite gozar de esas buenas utilidades. Está bien que diseñemos estrategias para el corto plazo, pero tus tenencias más grandes de Bitcoin deberían apuntar al mediano y largo plazo. Los números no mienten y te lo hago gráfico. Y ese análisis anterior lo mostraba porque muchas personas sé que dejaron pasar la mejor zona para acumular Bitcoin, que en este canal la estuvimos diciendo en mucho, marcada por esos rectángulos rojos, que es cuando el precio del día línea negra estuvo abajo del precio en Chain, que en este momento serían los 20 mil 359 dólares. Ojo que este precio es en mucho el piso ante las peores situaciones que se puedan desarrollar desde mi perspectiva. Si se nos viene un cisne negro como en 2020 con el tema del COVID, bueno, esta es la zona de aguante. Pero por favor, si están observando un panorama muy similar al mío, si ya dejaron pasar esta oportunidad, no dejen pasar esta otra que nos queda de aquí al halving, la cual se puede adelantar con un precio importante al alza de acuerdo a como suceda lo del tema del ETF, sobre todo en el último trimestre de este año y en el primer trimestre de 2024. Por otro lado, en el corto plazo, ¿qué nos dicen los pools de liquidaciones de aquellos traders que están apalancados por 25X o más, que son los que están viendo, por ejemplo, en la parte de arriba de los 30 mil dólares a los 31 mil, y por la parte de abajo de los 28 mil 500 a los 28 mil dólares? Recuerde que lo que ocurre es que el mercado, aprovechando las noticias, bueno, va a buscar esas zonas para liquidar a esos traders y precisamente obtener, quedarse con esa liquidez. Hay una contraparte interesada en llevar el precio a esos rangos. Teniendo en cuenta lo del día miércoles, el IPC, bueno, mi perspectiva realmente es que vayamos a buscar este nivel de abajo, que va hasta los 28 mil dólares y que concuerda con el tema de la línea tendencial de 2023. Ahora, esto pudiésemos hacerlo sin salirnos tanto de rango, como por ejemplo, en días pasados fuimos a los 30 mil dólares liquidando a este pulsito que había por acá arriba. ¿Cuál es el problema? Que hay otros actores, hay otros traders que están apalancados en 10X y es lo que se acaba de desplegar. Si ustedes observan, bueno, ya metiendo a los de 10X, aquí se hace muy atractiva la zona entre 28 mil 300 y los 28 mil 200 que es la que está en rojo. Estos pools de liquidaciones tienen un rango importante hasta los 27 mil e inclusive, como pueden observar, hasta los 26 mil dólares. Esto se desarrollaría desde mi perspectiva, pero ante noticias más negativas, que ya vamos a decir qué puede ser eso, pero no lo esperaría tan al corto plazo. Este más bien sería para mí el escenario de septiembre. Por ahora, ojo que si nos sorprende la SEC aprobando un ETF al contado de Bitcoin, pues olvidémonos de esta parte baja y por supuesto vamos a ir a buscar en la parte de arriba, inclusive los 34 mil dólares. Solo que allá no están las mayores probabilidades de que se apruebe ahora un ETF. Las probabilidades dicen, desde mi perspectiva, que es aplazamiento. Obviamente, esto que les muestro va en respuesta a lo que podemos esperar en este tercer trimestre. Por otro lado, el inconveniente más grande que tiene el precio de Bitcoin durante el tercer trimestre, y también octubre, pues es el tema de los Bitcoin de MTGOX. Al momento tienen 137 mil 891 unidades, y sabemos que parte de esos Bitcoin, alrededor de unos 70 mil, se van a vender antes del 31 de octubre. ¿Cuál es el problema con esto? Que ni las demandas contra Binance, contra Coinbase, ocasionan ventas directas de Bitcoin, pero esto sí, por ende tiene una incidencia importante sobre el precio de Bitcoin. Y les repaso la historia para que comprendan por qué yo cito mucho el tema de MTGOX, y más ahora que nos acercamos a esas potenciales ventas. ¿Qué sucede? En 2017, o a principios de 2018, MTGOX tenía 202 mil 105 Bitcoin en manos del Fideicomiso y del Tribunal de Tokio. En ese momento vendieron un poco más de los 60 mil Bitcoin. ¿Y cómo lo hacían? El 18 de diciembre de 2017, 2 mil unidades, el 22 de diciembre 6 mil, el 17 de enero de 2018, 8 mil, ese mismo mes, el 31, 6 mil unidades, en un solo día estoy hablando, en febrero 18 mil unidades, en abril 16 mil, y en mayo otros 8 mil Bitcoin. Como pueden observar, hubo sedicia en estas ventas, porque bien pueden hacerlo en cantidades de 200, de 500 unidades, y van a lograr un mejor precio de venta, no van a afectar tanto al precio de Bitcoin. El problema es que estos Bitcoins siguen en manos de quienes ordenaron estas ventas, y por eso yo no esperaría que en este momento se realizaran ventas inteligentes, beneficiando a sus propietarios, sino que parece que a estos señores no les gusta Bitcoin, y las ventas, como evidencio, pues lo hacen con sedicia, atentando contra el precio, y obviamente impactándolo por las grandes cantidades que venden, en un solo día, y la forma tan seguida en que lo hacen. Espero que con esto me entiendan el impacto al que yo hago referencia. Adicional a lo anterior, y en relación a cómo se encuentra la salud de la industria, principalmente los servicios, pues vemos que por aquí viene otra demanda por parte del Fiscal General de Nueva York, en contra de Barry Silver, que es el director ejecutivo del Digital Currency Group, el grupo más grande en la industria. Recuerde que ellos son dueños de Genesis Capital, los que están golpeados por las quiebras de 2022 en torno a los criptoservicios, y bueno, se le viene una investigación. Esto se conocía el día viernes, y bueno, agregó presión bajista al precio de Bitcoin. Ya en el anterior video repasábamos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quiere demandar o colocar otra demanda de las que ya tiene vainas en los Estados Unidos, esta vez por fraude. Apenas se materialice esto, bueno, será otra situación negativa, pero si hay algo que en el corto plazo debe citar nuestra atención, es la pelea que hay en este momento entre CZ, el CEO de Binance, y Paolo, el CEO de Tether. ¿Qué ocurre? Bueno, recapitulemos. En noviembre del año pasado, cuando cayó FTX, CZ señaló a Sam, el CEO de FTX, porque estaba cortando USDT, estaba colocando posiciones en contra de Tether. Bueno, pues ahora quien hace esto es CZ, y Paolo, pues se cuestiona de por qué en este momento utiliza las mismas prácticas que usó Sam en 2022 cuando cayó FTX. Cuidado porque las cosas se ponen muy espesas en torno a vainas, y más ahora se están peleando dos personas que tienen mucha influencia en la industria. Pero a esa pelea se le añade este estafador, Justin, el CEO de Tron, que también ya le cursa una demanda en los Estados Unidos. Él está diciendo a la gente que no se preocupen con lo que pasa con este intercambio. Huboy, que desde que lo compró, va hacia atrás. De esto, ojalá saquen sus Bitcoin y sus criptomonedas. Él le dice a la gente, confíen en Huboy, y mientras tanto él lo que hace es que retira su dinero de ese intercambio y lo lleva a vainas. Cuidado con lo que está pasando, porque entre CZ y Justin alientan a la gente a dejar de utilizar USDT y a utilizar TrueSD, que tiene muchos problemas y no sabemos si realmente está respaldado. TrueSD en el pasado ha perdido la relación uno a uno frente al dólar. Por ejemplo, aquí el 1 de agosto de 2022 llegando a los 85 centavos. De forma reciente a los 93 centavos. De forma aún más reciente a los 96 centavos. Cuidado, por favor, no pierdan su dinero. No utilizan esas TableCoin. Estamos comparando unas TableCoin que tiene TrueSD 725 millones de dólares frente a Tether que tiene 86 mil millones de dólares. No se dejen llevar de CZ ni de Justin. Mucho cuidado y menos tengan sus Bitcoin en Huboy, que alcanzó a tener en 2020 más de 400 mil Bitcoin bajo su gestión. Hoy gestionan 16 mil 191. Cuidado, desafortunadamente las cosas no pintan bien para ese intercambio y menos para TrueSD. Justin y CZ se traen entre manos cosas complicadas. Cuidado con comerles cuento. Y finalizo diciendo, hay cosas bajistas como las relatadas anteriormente durante el tercer trimestre. Pero para mí es de oportunidad teniendo en cuenta que al mediano plazo está por lanzarse el ETF al contado de Bitcoin y sabemos a dónde va a ir el precio por lógica. Entonces espero que se aproveche la oportunidad y que cada quien tome sus decisiones a acuerdo a su análisis. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.